Hola que tal gente, acá estamos otra vez más con un video acá en el canal Como ven en esta ocasión será un pequeño unboxing en el cual voy a mostrarles algo que he comprado acá para lo que sería el canal Como ven en esta ocasión estoy tapando ahí ya saben porque hay datos personales en esa caja Pero como ven acá esta sería la cámara que he comprado acá para lo que es el canal, una webcam para aquellos que no saben Pero a estas alturas todo el mundo sabe que es una webcam Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad En este caso sería la Logitech C922 Como pueden ver la C922 Pro HD Vamos a ver si es realmente una muy buena cámara Mucha gente la fama mucho Dicen que esta es una de las mejores webcam que hay actualmente en el mercado para lo que sería hacer streaming O grabar también la cara en los videos Para aquellos que utilizan ese formato de video pueden utilizarla muy bien O también para hacer videoconferencias Ya saben que actualmente por lo de la pandemia y todo eso se ha dado mucho eso de la videoconferencia Inclusive esta cámara ha costado mucho conseguirla porque ya saben que se van como pan caliente apenas aparecen en las tiendas de informática En este caso yo la compré en StreamTip Ahí fue donde la conseguí me costó alrededor de 45 mil colones por ahí así Como bien tiene un muy buen lente Vamos a ver si realmente es como promete Vamos a abrir acá esto para sacarla y ver que cosas podemos encontrar por acá Que supongo que lo básico y el cable de conexión y los manuales de uso Vamos a ver que hay por aquí Vemos en este caso que lo principal sería la cámara Vamos a romper esto Ya saben eso no importa Inclusive yo no les doy valor a eso de la caja Yo después la boto Acá vemos que viene lo que es la cámara con su cable Un cable promedio de un metro o metro y medio de tamaño largo Y acá estos plastiquitos que trae y todo eso que tengo que quitárselo luego Ya saben que esto lo trae para protección Y vamos a sacar por aquí otras cosillas que van quedando Esto sería una guía Este de acá es una especie de trípode Si es un trípode para poner la cámara en la mesa Pero esto por lo general no lo voy a utilizar Yo ya tengo trípodes grandes para poder ponerla O también la voy a colocar encima del monitor No sé eso ya después lo veré como la acomodo Ya saben que siempre se le puede dar diferentes usos Pero ese trípode puede servir para alguna otra cosa por ahí Algo que quiera poner un pequeño micrófono Alguna cosa por ahí Vamos a ver que hago después Pero esto lo he comprado más que todo para el canal Quiero ver si hago algunos videos con algún formato diferente Ya sea no solo de videojuegos Sino que de otras temáticas Ya saben que siempre hay que ir innovando No solo quedarse en lo mismo Porque ya saben que los videojuegos Es algo que no es del todo provechoso para la gente Porque únicamente nada más pasa a hacerla jugando como que no También hay otras cosas Otros temas importantes de los cuales se puede hablar en un canal No solamente videojuegos Aparte también ya saben que el juego que estaba mostrando en el canal Free Fire Prácticamente ya está en lo último Ya ese juego no da más Ya está prácticamente hecho un zombie Ese juego ya no da Está prácticamente muerto ese juego Entonces hay que renovar y buscar otras temáticas Que se puedan mostrar en el canal Ya sea otros videojuegos Hacer otros tipos de formatos Meterse a lo que es el streaming Que eso si está un poco complicado Porque actualmente en las zonas de video no se da muy bien Pero como ven esta sería la cámara Vemos acá este papel Esto creo que es una membresía De un año o un mes Creo que es de un mes Un código que viene por ahí No importa no lo voy a tapar Porque igual yo no lo voy a utilizar Si alguien lo logra captar ahí Utilizarlo lo puede usar Pero en mi caso yo no voy a utilizar ese código No sé ni para qué es Debe ser para una membresía de algo por ahí Ven acá esta ya sería la cámara Colocada en el trípode Toca limpiarla porque tiene un poquillo como de Suciedad por ahí en la lente O no sé creo que es el plastiquito que tiene Que todavía no lo he quitado por ahí Pero como ven esta sería Y ahora vamos a pasar a esto como ven Que sería la calidad de imagen Pueden ver ahí Esto lo estoy grabando con esa cámara Ahí pueden ver la calidad que tiene Le cuesta un poco enfocar Eso si les digo No es como un teléfono móvil que enfoca rápido Veo que si le cuesta un poquito enfocar Pero la imagen es bastante aceptable No se ve que resalte algo diferente en los colores Son bastante bien Entonces son un poco oscuros Pero se la juega Es una muy buena cámara Como dicen Si veo que se para la altura Así que como están viendo acá Esta sería la calidad de imagen Que graba esa webcam Vamos a ver que utilidad le damos Por acá en el canal Ya saben que siempre hay que Mostrar cosas acá Cambiar el formato y todo eso Pero como ven Esta sería ya la cámara Acá la estoy moviendo Para ver que tan rápido enfoca Y veo que si se la juega un poco No es igual que un teléfono móvil Pero esa sería la calidad que tiene Así que espero este video les haya gustado De ser así comenten Que opinan No les dejo el audio Porque el audio ya saben Que lo estoy grabando con el micrófono El audio de las webcam no es muy bueno Así que ahí ya queda todo Espero el video les haya gustado Dejen su buen like Suscríbanse en el canal Y creo que no siendo más Sería hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal!